El texto aquí narrado es un extracto del Skill 2 titulado, Primeros auxilios, Medicina Natural y Medicina Táctica perteneciente a la obra Sideway de Book Series. Disponible en Amazon, en formato papel y e-book, cuyo autor es J.M. Solana, Lobo. CEO de Sideway. Survival Instractors World Association. Picaduras de arácnidos y alacranes. Son factores de riesgo habitar en viviendas en zonas endémicas cuyas condiciones puedan favorecer la creación de escondites tanto de arañas como de alacranes, como son los materiales en desuso dentro de las casas, ladrillos, apilados de materiales, tejas, cartón, madera, zonas de matorral o hierba sin desbrozar etc. La gran mayoría de las picaduras de alacranes en adultos no presentan cuadros alérgicos severos y, es casi seguro que la víctima no muera, por lo que cualquier receta casera podría servir, razón por la cual la mayoría de los consejos divulgados han alcanzado popularidad. Fuente Dr. Jorge Taizabala. Respecto de las arañas se calculan entre 3.000 y 5.000 muertes anuales. Clase, Arachnida, con 30.000 especies, 6 géneros importantes de las cuales dentro de 50 familias destacándose aquí dos importantes, F. Tiridae y F. Laxocelidos. Se pueden encontrar alguna variedad de tarántulas como la, Eripelma sp, y arañas como la araña viuda negra, L. Mactans, o la araña violinista. L. Laeta. 1. Picadura de alacrán o escorpión. El escorpión usa un aguijón en el telson, el último segmento de la cola. El veneno altera el sistema nervioso autónomo al disociar los sistemas nerviosos simpático y parasimpático. La picadura causa dolor local intenso, con inflamación leve, taquicardia-bradicardia, sudoración intensa, salivación, calambres abdominales, hipotermia, hipoio-hipertensión arterial, midriasis y homeosis pulmonar, arritmias cardíacas, priapismo y edema pulmonar agudo. La muerte puede ocurrir en niños y personas debilitadas. Un ejemplo de estos ejemplares es en Brasil, el escorpión amarillo, Titius erulatus, considerada la especie más peligrosa porque está asociado con la mayor cantidad de muertes reportadas al sistema de salud del Ministerio de Salud de Brasil. El, Titius obscurus, de la región amazónica causa manifestaciones neurológicas prolongadas con tetania y espasmos. La composición del veneno está formada por, serotonina, histamina e hialuronidasa. Los síntomas más comunes en picaduras producidas por alacranes del género, centruroides, de una muestra de 163 pacientes son, dolor local 26,99%, hiperemia local 22,09%, sialorrea 20,86%, disfagia 20,25%, taquicardia 20,25%, irritabilidad 19,63%, odinofagia 18,41%, parestesias 17,18%, prurito nasal 15,34%, vomito 13,50%. En un grado 1 leve de intoxicación presenta a nivel local dolor, eritema y parestesias en el área de la picadura. Se observará el ayuno, observación clínica estrecha, monitoreo de los signos vitales cada 20 minutos durante al menos 2 horas, acceso venoso y enviar a un centro sanitario en función de la evolución. Si se trata de un paciente de alto riesgo se aplicará un frasco segundo si señalada de un, faboterapico polivalente anti alacran 4. En un grado 2 moderado, se presenta el cuadro anterior acentuándose el prurito nasal con ardor, sensación de cuerpo extraño en la laringe, sialorrea, disfagia, irritabilidad, taquicardia, disnea y polipnea, fiebre o hipotermia. Si se trata de un paciente de bajo riesgo se aplicarán dos frascos segundo si señalada repitiendo la dosis cada 40 minutos de un, faboterapico polivalente anti alacran 4, con traslado del paciente según evolución. Si se trata de pacientes de alto riesgo se aplicará el mismo tratamiento y oxígeno suplementario mientras se logra realizar el traslado a un centro sanitario inmediato. En un grado 3 severo, si se trata de un paciente de bajo riesgo se aplicarán dos frascos segundo si señalada repitiendo la dosis cada 40 minutos de un, faboterapico polivalente anti alacran 4, de acuerdo con la evolución. Se observará el ayuno, observación clínica estrecha, monitoreo de los signos vitales cada 20 minutos durante al menos dos horas, acceso venoso y oxígeno suplementario mientras se logra realizar el traslado inmediato a un centro sanitario. Si se trata de un paciente de alto riesgo se aplicarán tres frascos segundo si señalada repitiendo la dosis cada 40 minutos de un, faboterapico polivalente anti alacran 4, de acuerdo con la evolución, observando los mismos cuidados con oxígeno suplementario mientras se logra realizar el traslado inmediato a un centro sanitario. Se recomienda no cauterizar nunca la herida. El faboterapico polivalente se aplicará en forma intravenosa preferentemente. La aplicación del antiveneno en los primeros momentos garantiza un pronóstico cercano al 100% de supervivencia. Picaduras de alacran en menores Ante un llanto súbito de un menor en áreas endémicas de alacranismo es válido instituir el tratamiento en base al cuadro clínico, aunque no esté clara la picadura. La progresión clínica de un menor de dos años picado por alacrán es de 14 minutos y es que ésta no se presenta de forma inmediata. Son fármacos contraindicados, meperidina, codena, morfina, y otros opiáceos, en general los inhibidores del centro respiratorio. Glutanato de calcio, por presencia elevada de calcio sérico. Atropina, se suma al efecto propio del veneno y favorece el desarrollo del ileo paralítico. Antihistaminicos, cloroimipramina, clorfeniramina y difenidramina, por enmascarar la evolución del cuadro clínico. Otros medicamentos que pueden resultar útiles en el tratamiento sintomático son, el caso de insuficiencia cardíaca y edema pulmonar agudo-cardiotónicos del tipo digitalicos. Analgésicos tipo, metamizol y diclofenaco, en adultos y, acetaminocen, en niños. En caso de dolor muy intenso se puede aplicar localmente, clorhidrato de lidocaina, conocido como, silocaina, simple al 0,5% o 1%, norma mexicana non-003-SSA2-2002 para la vigilancia, prevención y control de la intoxicación por picadura de alacrán. A continuación, presento el nombre comercial del antisuero, las especies y el país productor. Inoscorpimena, Medio Oriente y Norte de África, Androctonus australis, Androctonus mauritanicus, Androctonus crasicauda, Butus occitanus, Butus occitanus mardochei, Leiurus quinquestriatus, Leiurus quinquestriatus hebraeus. España Alacramin 8 centruroides, Celimpidus, Cenoxius, Cesuffusus, México Antisuero centruroides, Celimpidus, Cenoxius, Cesuffusus México, Antisuero tunecino polivalente, Todos los escorpiones iraníes, Túnez, Antiscorpión benamserum y Peascus, Alacrán rojo de la India. India Antiscorpión, Androctonus especis, Butus especies Argelia, Antisuero de escorpión, Escorpión negro, Butus occitanus Marruecos, Suero antiscorpión, Titiuses pipi. Brasil, Antisuero de escorpión saimr, Parabutus especies Sudáfrica, Suero de antiscorpión purificado polivalente, Caballo, Alacranes del género Leiurus y Androctonus Egipto En México se aplica el cocimiento de la planta bandera española, Asclepias curasabica, afectada restregando la parte afectada en crudo en la zona de picadura de escorpión. 2. Picadura de araña A. Araña errante, Poneutriafera Es originaria de Brasil pero también se han encontrado en Argentina y Uruguay. El veneno de este artrópodo es el más letal que existe y es una especie bastante agresiva que mide alrededor de 17 centímetros. Según el libro Guinás de los Récords, tiene el veneno neurotóxico más activo del mundo, solo 0,006 miligramos es suficiente para matar un ratón. Si uno tiene la suerte de sobrevivir, la mordida puede causar dolor extremo durante días, incluyendo una erección dolorosa que puede generar impotencia. Si te acercas demasiado o la molestas, no dudará en atacar. Existe un antidoto contra su picadura específico para este envenenamiento, es la aplicación del antiveneno el cual no está a la venta y solo se produce en el Instituto Butantan, San Pablo, Brasil. b. Picadura por viuda negra o araña del reloj, Latrodectus mactans Ponzoña muy venenosa, proteasa alfa-altrotoxina, 15 veces más potente que el veneno de la serpiente de cascabel. En hábitats urbanos pueden estar presente en macetas, jardines o en los bancos de los parques. El cuadro clínico presenta aracnodismo sistémico, actividad neurotóxica y no hemolítica. Presenta a nivel local dolor ligero, decoloración e inflamación en el sitio de la picadura. El cuadro sistémico presenta, espasmo muscular, salivación excesiva, sudoración profusa, respiración difícil, dolor muscular, rigidez, calambres generalizados y rigidez extrema. En un grado 1 leve de intoxicación el cuadro clínico presenta dolor e inflamación en sitio de la lesión, inflamación lumbosacra y abdomen, astenia, adinamia, diaforesis, sialorrea e hiperreflexia. En un grado 2 moderado se presenta el cuadro anterior acentuándose la disnea además de lagrimeo, cefalea, espasmos, contractura o rigidez muscular y priapismo. En un grado 3 grave o severo se presenta el cuadro anterior acentuado además de miosis, midriasis, trismos, trastornos del ritmo cardíaco y broncoespasmos. Las medidas de urgencia son, reposo absoluto, no dar bebidas alcohólicas ni estimulantes, colocar un vendaje sobre la picadura, llevar al paciente al centro de salud más próximo y si es posible capturar y llevar el ejemplar de araña que le pico. El tratamiento incluye, analgésicos, neostigmina o prostigmina 05 a 1 mil gramos. Oral cada 12 horas, con síntomas generales, cortisona o corticotropina local. Espasmos musculares, metocarbamol, 10 miligramos. Durante los primeros 5 minutos. Después 10 miligramos. Disueltos en solución glucosada al 5% en intervalos de 2 horas. Faboterapia. Aracin Plus, 90% en la primera dosis y el 10% restante en 2 o 3 dosis. U Agro, Unidad Académica de Medicina, 2014. C. Picadura de araña embudo, Atrax robustus. Considerada una de las arañas venenosas más peligrosas del mundo. Vive en el este de Australia en madrigueras y túneles que construye con su tela en la tierra, los árboles y las plantas. Sin embargo los machos son más activos por la noche y se sabe que ingresan en las casas y es muy agresiva. Las víctimas pueden sufrir rápidamente desorientación y coma asociados con hipertensión, acidosis metabólica, dilatación de las pupilas, contracciones musculares involuntarias y edema pulmonar. La muerte puede acontecer como resultado de la hipotensión progresiva o por un aumento de la presión intracraneal a causa del edema cerebral. Su picadura puede causar la muerte en un plazo de 15 minutos hasta la muerte. Cuenta 3 días por hipotensión progresiva o edema cerebral. Hay un eficaz antidoto para su picadura. El componente venenoso principal responsable del síndrome de envenenamiento de, a robustus, es un único péptido conocido como delta-atracotoxina. El tratamiento de primeros auxilios para una sospecha de envenenamiento comienza con la limpieza del área con agua del grifo y jabón, luego aplicando inmediatamente un vendaje de inmovilización a presión. Esta técnica combina un vendaje de presión ligera con la inmovilización de la zona afectada como si estuviera entablillada. Esta técnica limita la propagación del veneno por todo el cuerpo y minimiza el área afectada por la picadura. También hay evidencia que sugiere que la presión aplicada y la localización prolongada inactivan el veneno. Se debe buscar tratamiento médico de emergencia lo antes posible. Es fundamental mantener el vendaje de inmovilización a presión hasta que el paciente sea evaluado por personal médico capacitado en un departamento de emergencias. El vendaje de inmovilización a presión no debe retirarse prematuramente, ya que esto puede provocar la movilización sistémica del veneno. Antes de retirar el vendaje de inmovilización de presión, se debe establecer un acceso intravenoso y el paciente debe estar conectado a una monitorización cardiorrespiratoria adecuada, mientras se obtiene un suministro de antiveneno y está disponible para su administración. Un paciente que no muestra ningún síntoma de envenenamiento sistémico puede deteriorarse rápidamente una vez que se retira el vendaje. El tratamiento principal es el antiveneno FVSAB. El antiveneno debe administrarse a la primera señal de envenenamiento sistémico. Para los pacientes sin ningún desarrollo de síntomas sistémicos, la monitorización debe realizarse durante 4 a 6 horas desde el momento del envenenamiento o, si se aplica un vendaje de presión, desde el momento de la extracción. El antiveneno no está indicado si el paciente solo presenta síntomas localizados después de un periodo de observación adecuado. Fuente consultada, Justin Tevinstead y Thomas MNAP. D. Picadura de araña de espalda roja, Latrodectus haseltii. Es una de las especies más reconocibles en Australia. No son agresivas y solo generalmente las hembras las que muerden a personas. Se estima que cada año ocurren en Australia unas 500 a 1000 mordeduras, muchas de ellas en los genitales masculinos, ya que las hembras construyen sus redes en las letrinas de madera. Las mordeduras de Latrodectus haseltii son la causa más frecuente para la administración de Andoto en Australia, 300 a 400 veces al año. Su veneno es la neurotóxina alfalatrotóxin. Es más probable que sea la hembra la que muerda. Los niños y los ancianos están en mayor riesgo de sucumbir al veneno. Como tratamiento se establece hidratación a base de cristaliodes, esquema antibiótico con un gramo de cefazolina, vacunación antitetánica, hidrocortisona a 500 mg por vía intravenosa, para el dolor se instaura fentanil en bomba de infusión. El antídoto está compuesto por fragmentos F, A, B, de inmunoglobulinas y la presentación es en frasco ampolla de 2 mg. Fuente, Carlos Javier Aroherazo y María José Ortiz Rojas. E, picadura por araña violinista o reclusa, loxoceles laeta. Es de hábitos nocturnos y puede presentarse en entornos domésticos. Presenta un cuadro de evolución de alacranismo necrótico, mecanismos de coagulación, microtrombos y arteriolas y vénulas. El cuadro clínico se presenta como cutánea simple o cutánea visceral sistémica. Localmente la picadura es indolora, aparecen vesículas entre 2 y 8 horas después, dolor, tumefacción, úlceras con sangrado color violáceo obscuro, piel seca y necrosis cutánea. El cuadro sistémico presenta, intranquilidad, fiebre, ictericia, convulsiones, pudiendo llegar a la muerte por paro cardíaco. En el 10% de los casos aparecen entre las 24 y 48 horas fiebre alta sostenida y anemia. El diagnóstico clínico requiere tener presente la actividad que desarrollaba el paciente y la exploración adecuada para encontrar la lesión dérmica. El tratamiento incluye, fosfato de dexametasona 4 mg vía intradérmica, 40 a 80 mg de metilprednisolona a las 24 horas vía intramuscular, si ocurre hemolisis intravascular, predisona 50 mg cada 12 horas, heparina 5000 unidades cada 12 horas, alacrim plus, no antídoto específico. U. Agro, Unidad Académica de Medicina, 2014. F. Picadura por araña de seis ojos de la arena, Sicarius honey. Su veneno es uno de los más potentes, provoca necrosis localizada, muerte de las células y del tejido, coagulación intravascular diseminada y sangrado por los orificios. Sin embargo, es una araña muy tranquila que no ataca sin motivo. Las Sicarius rehuyen la presencia humana y prefieren habitar en lugares deshabitados a campo abierto a la sombra de arbustos y en arenales o gravillas. Habita en las zonas desérticas de África, zonas áridas de América del Sur y América Central. Se dice que sus queliceros son pequeños como para traspasar la piel humana pero no está definitivamente comprobado. Tienen potentes venenos que destruyen el tejido que contienen el agente dermonecrótica, esfingomielinasa D, que se encuentra de otro modo solo en unas pocas bacterias patógenas. El veneno de sicariidae está altamente necrótico de hecho, capaces de causar lesiones grandes. Las heridas tardan mucho tiempo en sanar y pueden requerir injertos de piel. Si estas heridas abiertas se infectan puede haber graves consecuencias. En raras ocasiones, el veneno es llevado por el flujo de sangre a órganos internos que causan efectos sistémicos. Aún no existe un antidoto para su picadura. Limpia la mordedura con agua y jabón suave. Aplica un ungüento antibiótico para ayudar a prevenir la infección. Aplica un paño húmedo y frío a la mordedura. Esto ayuda a reducir el dolor y la hinchazón. Si la mordedura es en un brazo o una pierna, elévalo. Toma un analgésico de venta libre según sea necesario. Observa si hay signos de infección en la mordedura y busca asistencia médica inmediata. Una patente de EU ha sido premiada por los medios por el uso del veneno de sicariidae como un tratamiento para el cáncer. Las arañas dañinas para el hombre se resumen en el texto siguiente. Familia Terididae Latrodectus Mactans, L. Gésparas, L. Geometricus, L. Bisopi, L. Zinctus, L. Tredecingulatis, L. Curacaviensis, L. Pallidus, L. Istris, L. Dali, L. Haselti, L. Menabodi, Esteatoda Borealis, S. Americana, S. Triangulosa, S. Paikulliana. Familia Actenidae Poneutria Fera Familia Sicariidae Loxosceles Reclusa, L. Deserta, L. Devia, L. Laeta, L. Arizonica, L. Rufestens Familia Clubionidae Cheiracantium Inclusum, C. Mildei, Trachelas Tranquillus Familia Migalomorpa Atrax Robustus, Adronige Formidabilis, Exura Fulva, Trechoma SP, Apopnopelma Eutilenum, H. Alcodes Familia Naposidae Herpillus Blactuali, H. Ecclesiasticus, Aplodrasus Signifer Familia Agelenidae Tegenaria Agrestis, Agelena Labiríntica Familia Exitodidae Exitodes Toracica, S. Fusca Familia Araneidae Araneus Diadematus, Ases Punctatus, Aventricosus, Argiopelobata, A. Aurantia, A. Bruennichi, Tegenaria Domestica, Nepila Clavipes, E. Clavata Familia Disderidae Disdera Crocota Familia Licosidae Licosamiami, L. Carolinensis, L. Frondicola, L. Lenta, L. Gulosa, E. Watulus Emilia, Rechostica Entzi Familia Salticidae Fidipus Johnsoni Familia Tomicidae Mis Humenoides Aleatorius Igual a M. Formosipes Fuente, Fidel Fernández Rubio Picadura por Escolopendra La picadura de cien pies La picadura de cien pies es muy dolorosa y puede acompañarse de síntomas generales. El veneno que inoculan estos invertebrados contiene, histamina, acetilcolina, enzimas y proteínas que actúan como tóxicos, incluso contiene un péptido con actividad antimicrobiana para la cepa de, S. Aureos. El cien pies chino de cabeza roja, Scolopendra subspinipes mutilans, de unos 20 centímetros de longitud, es especialmente tóxico, y los principales incendios de la ciencia 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 de la ciencia. Los síntomas que produce la inoculación de su veneno son necrosis local, hipertensión aguda e insuficiencia cardíaca, siendo la toxina, Pepitica S.E.S.T.X., la responsable de su virulencia. Martín Tiano u Barra Pourla Sayals Para prevenir estas picaduras debes evitar en lo posible el contacto con estos insectos, no metiendo la mano en huecos entre rocas o debajo de piedras, y no andar descalzo en el campo o el yardan. Si encuentras uno de estos insectos sobre la ropa, apartarlo con un objeto, nunca con la mano, ten presente que muchas víctimas son mordidas mientras se calzan. En la península ibérica, por ejemplo, la especie más grande y peligrosa es la, Scolopendra cingulata, que puede alcanzar los 12 centímetros de longitud, vive en zonas secas y cálidas, bajo piedras donde encuentra suficiente humedad y cerca del agua. Su actividad la desarrolla en los meses calurosos, por lo que ante una picadura con importante reacción local producida en la época estival, debemos sospechar que sea producida por este invertebrado. El cien pies chino de cabeza roja, Scolopendra subspinipes mutilans, de unos 20 centímetros de longitud, aprovecha sus venenosas picaduras para atacar a presas y depredadores mucho mayores que él. Aunque solo pesa unos gramos, no es raro verlo cazar pequeños roedores 10 veces más pesados que él y tomar el control sobre su oponente en unas pocas decenas de segundos. La Scolopendra gigante, Scolopendra yaaigantia, es una especie que se encuentra en las tierras bajas de Venezuela, Costa Rica, Colombia, República Dominicana, México y las islas de Trinidad, Jamaica, Aruba, Nicaragua, Puerto Rico y Curazao. En caso de mordedura el tratamiento incluye, inmovilización de la zona afectada y aplicación de compresas frías sobre la misma. Puede utilizarse una pomada que contenga corticoides y antihistamínicos y analgésicos para calmar el dolor, tanto por vía tópica como por vía oral. Existen casos con antecedentes de anafilaxia o alergia en los que el paciente necesitó tratamiento con corticoides y antihistamínicos por vía intravenosa, e incluso casos de evolución fatal, como puede ocurrir frente al veneno inyectado por himenópteros. Identificaremos al animal mediante su captura y lo llevaremos a la consulta con el fin de asegurar la especie o variedad del animal agresor. En algunos casos existen sueros específicos que deben ser aplicados cuando la mordedura o picadura es grave. Fuente consultada, Ariadna Eyerza Casas, Jesús Fleta Zaragozano, Paloma Huerta Blas, Laura Escartin Madurga. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. En ausencia de antídoto, el tratamiento de las personas que han sufrido picaduras de cien pies gigantes se centra exclusivamente en los síntomas. Sin embargo, el descubrimiento del modo de acción de la toxina SESTX ha llevado a la identificación de un posible antídoto, la retigabina. Fuente, Poula Esciense. La aplicación de alcohol y éter poco después del contacto parece ser útil porque estos agentes pueden ser disolventes de toxinas. Las lesiones oculares deben lavarse abundantemente porque esta exposición puede provocar ceguera. Como anécdota, los lémures negros de Madagascar, eulemur macaco, recogen mil pies y, tras morderlos y estimular sus glándulas, se los frotan por todo el cuerpo para cubrirse de las sustancias que liberan, las cuales actúan como repelente de insectos. A continuación, presento algunos antisueros con su respectivo nombre comercial y país de producción, Antisuero Atrax robustus, Atrax robustus Australia. Suero antiaracnidico, Poneutria especies, Brasil. Suero antiloxoscelico, Loxosceles especies, Brasil. Suero antiloxoscelico, Loxosceles laeta, Perú. Recluse main, Loxosceles especies México. Arak main, Latrodectus especies México. Antiofidico latrodectus jaselti, Latrodectus jaselti, Australia. Antiofidica viuda negra americana, Latrodectus mactans, Ewa antiofidico saimspaidar, Latrodectus especies, Sudáfrica. Antiofidico antilatrodectus, Latrodectus mactans, Argentina. Picadura de avispas y abejas. 1. Avispa halcón de la tarántula, Pepsiseros. La especie más grande de avispa conocida recibe su nombre de su hábito de cazar tarántulas, con un cuerpo de color oscuro, es una especie solitaria y tienen las alas por lo común de en un tono intenso de naranja brillante, una señal de peligro típica para los posibles depredadores, alcanza hasta 11 centímetros de longitud. Estos insectos llevan vidas solitarias y sus 133 especies conocidas se encuentran en América del Sur y Central y en el Sur de los Estados Unidos. Para los humanos y otros vertebrados, el halcón de la tarántula en especial la especie, Pepsis formosa, tiene una de las picaduras más dolorosas del planeta y se le otorgó el segundo lugar en el índice de dolor de picadura de Smith, solo superado por la hormiga bala sudamericana, para poner a clavata. El dolor de una picadura de hormiga bala dura hasta 24 horas, mientras que el de esta avispa generalmente solo entre 3 y 5 minutos. El halcón de la tarántula es de un comportamiento bastante dócil a menos que sea provocada. 2. La avispa Kauquilars o asesina de vacas u hormiga de terciopelo, das y mutilla. Es generalmente solitaria, su picadura es tan dolorosa que los lugareños en Estados Unidos la conocen como Kauquilars. Son muy comunes en desiertos y en zonas arenosas, la mayoría de las especies estadounidenses se encuentran en California, Arizona, Texas, Nuevo México y en las regiones adyacentes de México. Las hembras carecen de alas y corren rápidamente por el suelo, mientras que los machos tienen alas y vuelan. No son animales agresivos y emiten una especie de chillido característico cuando son molestadas. 3. La avispa de papel roja, Polistes canadensis, y Guerrera, Sinoeca septentrionalis. Estas avispas altamente sociales extendidas por América Central y del Sur construyen nidos parecidos al papel de fibras vegetales y se alimentan principalmente de orugas. Cuando se alarma, una sola avispa de papel roja puede liberar veneno en su nido, lo que alerta y reúne a sus compañeros de nido para atacar. Presentan un nivel de dolor 3 definido como cáustico y ardiente. Por su parte la avispa guerrera es increíblemente rápida y agresiva y se ganó su nombre debido a su pantalla defensiva. Cada vez que sus nidos están amenazados, las avispas guerreras baten sus alas al unisono produciendo un ritmo que suena como tropas en la marcha. Su potente picadura, que produce un dolor agudo y punzante de nivel 4 en la escala de Smith, presentando una hinchazón que a menudo requiere atención médica. 4, La avispa asiática, Vespa velutina, y su pariente directa establecida en Europa, Vespa velutina nigritórax, tremendamente agresiva en sus métodos de alimentación y en la competencia por su hábitat natural, es más grande y venenosa que la gran mayoría de las avispas, de costumbres diurnas, proviene del norte de la India y de China. 5, Avispón asiático gigante, Vespa mandarinia. Pariente directo de la avispa asiática es el animal más peligroso de Japón conocido también como, matayax, de 5 centímetros de longitud que es causante de la muerte de más de 40 personas al año en este país. No confundir con el avispón europeo, Vespa cabro, es más grande que la velutina y tiene más colorido y sus colores rojos y amarillos contrastan con un espectro más oscuro. 6, Abejorro, Bombus terrestris. Con un número de especies muy elevado no es de extrañar que los abejorros se encuentren en todo el mundo. Por ejemplo, Bombus daybomi, es el abejorro más grande del mundo es nativo de la región patagónica chileno-argentina, las reinas de esta especie pueden alcanzar los impresionantes 4 centímetros. El abejorro oxidado, Bombus affinis, se encuentra en Estados Unidos y Canadá ha perdido el 87% de su área de distribución natural en el Medio Oeste y en la costa este de USA y ambas especies están protegidas y en peligro de extinción. A diferencia de la abeja común, abeja melifera, el abejorro obrero no deja su aguijón en su piel cuando ha picado, esto significa que es capaz de picar más de una vez. El veneno que inyectan en una sola picadura es inofensivo, pero puede ser perjudicial para las personas alérgicas. Son insectos dóciles y tranquilos, puedes coger un abejorro con la mano y mientras no lo trates con dureza, no te picará en absoluto, sin embargo, si está acostado boca arriba, es mejor no tocarlo. Esta posición es defensiva y se sentirán amenazados y se prepararán para picar. 7. Abeja africana o abeja asesina, Apis mellifera scutellata. Estas abejas originarias de Tanzania pueden ser mortales por sus picaduras. Su comportamiento defensivo, resulta muy agresivo ante molestias, ya que atacan en cantidad, muy velozmente y siguen a su víctima hasta a 400 metros de su colmena o enjambre. Este comportamiento ha provocado en América la muerte de alrededor de mil personas anuales en Estados Unidos. El veneno está formado por una mezcla compleja, fosfolipido, nialorunidasa, melitina, fosfatasa acida, alérgeno C, además de histidina, histamina. La extracción de los aguijones se hará de forma cuidadosa para no exprimir la bolsa venenifera, lo que podría aumentar el daño, para el caso se usa una tarjeta de cartón o lamina de plástico para retirar el aguijón sin tocar la bolsa. Dada la emergencia son útiles los antihistamínicos y corticosteroides por vía intravenosa. El uso de, epinefrina, es necesario en los casos severos de choque anafiláctico. De acuerdo a la evolución el paciente puede requerir de apoyo vital avanzado. 8. Abeja carpintera de borneo gigante, silocopa especies. Presente en Asia se trata de una de las abejas más grandes del mundo, más del doble de grande que un abejorro, este gigante apabullante llama la atención con su cuerpo negro del tamaño de un ratón y sus alas púrpuras iridiscentes. Una excavadora que usa mandíbulas poderosas para hacer un túnel en la madera, le gusta anidar en las ramas de los árboles muertos, pero a veces se encuentra en las paredes exteriores de las casas. No es muy agresivo con un nivel de dolor de 2.5 en la escala de Smith. Después de ser picado por esta abeja, seguramente sentirás dolor y verás una hinchazón en el área de la herida. Más allá de eso estos síntomas podrían indicar que se está produciendo una reacción más severa como, hinchazón severa en áreas alejadas del sitio de la picadura, irritación de la piel lejos del sitio de la picadura, constricción de la garganta y barra o el pecho, respiración dificultosa, mareos o desmayos. Si tales síntomas están aumentando en intensidad, busca atención médica de inmediato. Cuando se produce una picadura, extrae el aguijón rápidamente si este está presente, limpia bien el área afectada con jabón y agua fría y aplica una compresa fría o una compresa de hielo. Los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos de venta libre como la, aspirina, ibuprofeno y el naproxeno, se pueden usar según sea necesario para aliviar el dolor. Los antihistamínicos y la pomada de hidrocortisona, pueden ayudar a calmar la reacción local. Si la reacción local empeora, consulta a un médico para obtener esteroides orales o antihistamínicos recetados. Si se produce una reacción más grave busca o llama al sistema de asistencia médica de emergencia. Las personas con alergias conocidas a los avispones europeos u otros insectos que pican deben adquirir kits de epinefrina, saber cómo usarlos y llevarlos en todo momento. Saiway es la asociación mundial de instructores de supervivencia más prestigiosa con instructores presentes en los cinco continentes. Si quieres ser parte de nuestra organización, o formarte con nosotros ponte en contacto visitando nuestra web www.sivasurvival.com www.sivasurvival.com 4 o Gracias por ver el video